Ya sea aquí presentes, a través de internet, de esta fiesta de esperanza y de compromiso. Cada uno trae, cada uno trae en su corazón algo esta noche que decirle al Señor y que pedirle. Haremos un momento de silencio para que cada uno le exprese al Señor en su corazón. Luego nos reuniremos, todo eso, en la oración colecta. Por amor. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.